Dios les bendiga a todos los amigos que escuchan Palabras de Ánimo. Seguimos con la serie de los sucesos de la Semana de la Pasión. Como dijo Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, tanto gentiles como judíos. Somos una, un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos separados, sino uno solo. Un día, Marte, como hoy, que vamos a traer esta serie, él trajo varias parábolas, pero hoy vamos a estar con la higuera estéril. ¿Cuál fue el propósito de que él trajera esta palabra? Acuérdese que el pueblo de Israel no conocieron la visitación del Hijo de Dios que los estaba visitando, sino que lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. No todos. Hubieron hombres de Dios y mujeres de Dios que creyeron en él y que salieron a predicar la palabra de Dios como sus doce discípulos. De igual manera, hoy hay un remanente muy pequeño que está llevando la palabra de evangelización a las naciones. Igual, se cumple la misma palabra, pero ¿qué pasó este día, Marte, hablando? A veces los religiosos quieren que Dios haga milagro o las personas quieren exigencia de que Cristo haga lo que a ellos se les antoja el día y la hora. No, hay que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y merece respeto y honra. Y no solamente eso, sino que hay que creer en él y tener la fe puesta en él para encontrarnos un día con él en el arrebatamiento que él viene por su iglesia. De igual manera, en ese tiempo, hace dos mil años, dice que los religiosos, los principales sacerdotes y los escriban, querían que Dios les considera a ellos, que hiciera lo que ellos pedían, lo que ellos querían. No, él no vino con una varita mágica. Para que Jesús hiciera milagro, tenía que tener fe y creer en él. De igual manera, está pasando en este tiempo. Y vemos que la higuera se marchitó. Una higuera que dice que cuando simbolizaba que estaba llena de frutos, es porque sus hojas también salían juntamente, las hojas bien verdes, verdecitas, verdecitas. De igual manera, ya se sabía que el árbol estaba lleno de higo también. Pero no, Jesús se llevó una sorpresa para traerle una enseñanza a sus discípulos que estaban con él en ese momento y a toda la nación de Israel, porque él compara la higuera marchita con el pueblo de Israel. ¿Cómo la compara? La compara que se marchitó simbolizando, simbolizando que Israel, a causa de su carencia de frutos espirituales, que no dieron porque no creyeron, ni tuvieron fe en Jesús, no dieron frutos espirituales. Y por eso es que rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, un día martes como hoy. Y no conocieron, ¿verdad?, que el mismo rey bajó de su trono para traerle salvación. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 21, del 20 al 22. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo, Jesús le dijo, En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Pero esto tiene que ir acompañado, como dice aquí, Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo ibas a recibir. Cuando uno cree es porque tiene fe en esa persona. Creer en una persona es tener fe. Y entonces le estaba dando una enseñanza. Él permitió que la higuera no tuviera hijo para hablar de la nación de Israel, que carecía de frutos espirituales, no de higo natural, sino de frutos espirituales. Carecía y por eso fue que lo llevó a rechazar y a matar a Cristo en una cruz. Pero sabemos que Cristo se entregó por sí solo, por usted y por mí. Ya había ahí una palabra profética. Así que, ¿Cuál es el mensaje de este día? Que todo lo que pidamos en oración, creyendo, en fe, lo vamos a recibir. Vamos a orar. Padre Celestial, que no nos pase como Israel, Señor, que demandaba, Dios mío. Demandaban los sacerdotes principales, demandaban los escribas, demandaban todo lo que era religioso, Señor. Que no nos pase a nosotros eso. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tengamos esa fe que tú estás demandando de nosotros. Una fe genuina, Señor, como habla tu palabra. Una fe puesta en ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos creer que tú vienes pronto por tu amada iglesia. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo.